Ahora quiero cantarte A ti padre que te quiero Largos años de consejo Que tú has sabido brindarme Tus manos llenas de callos Reflejan tanto trabajo Siento que es poco lo que hago Con este humilde homenaje Padre tú te has dado tanto Pero debo agradecerte Rendir con honor a tu nombre Porque feliz quiero verte Hombre de tantos combates Para darme educación Y siempre en el corazón Que las gracias debo darte La nieve de la experiencia Tu cabellera pintado En tu rostro yo he notado Felicidad y complacencia De superar la pobreza Por largo tiempo pasado Hoy me siento muy dichosa De ver mi madre a tu lado Mi padre que trabaja Tantos años a la sol No se le rinde un día Un tributo a su valor Y para los que no entienden Lo que queremos decir 365 días Son para hacerlo feliz Hoy se le rinde homenaje A este padre universal A mi papá Que es el sonero del mundo Que tiene mucho trabajo El padre delante Se ha ganado El pabellón nacional Hoy se le rinde un día ¡Gracias!